Como todos han dicho, realmente nos sentimos muy agradecidos de que estén hoy acá y de que podamos compartir este espacio juntos. Estamos interesados en que conozcan nuestra realidad, ya que es muy distinta a la de las ciudades, en donde los servicios en general son otros y por ende las oportunidades para la población son otras, que nosotros no tenemos. Que nos escuchen hoy es muy importante para nosotros porque esto capaz puede simbolizar para muchos una reunión más, pero para nosotros como comunidad puede generar cambios significativos a futuro. En muy pocas líneas intentamos resumir lo que queremos contarles. Podemos decirles que a nivel social, socioeducativo y de inserción social, Cerro Colorado no cuenta con instituciones y con ningún servicio a nivel local para lo que son personas con capacidades diferentes o con trastornos del desarrollo, lo cual no quiere decir que no tengamos en nuestra localidad personas en estas condiciones, pero no tenemos cómo atenderlas. La escasez de espacios socioeducativos es notoria. Cuando culmina el horario escolar o inicial, no se cuentan con propuestas extracurriculares. No tenemos propuestas atractivas para lo que es la infancia y la adolescencia. Contamos con tres instituciones, CAIF, Escuela y Liceo. Con equipo técnico, solo CAIF. Por lo tanto, cuando se finaliza esa franja etaria, no tenemos ningún equipo en territorio para trabajar con las familias. Lo cual es muy importante, ¿no? Porque al igual que en otros lugares tenemos situaciones de violencia doméstica, tenemos situaciones de alcoholismo, tenemos negligencia a los cuidados, como en cualquier otro lugar. No somos una población distinta a otros lugares. No contamos con club de niños, por ejemplo, como otras localidades sí tienen. Nosotros no tenemos. Sin embargo, hemos trabajado para eso. Hicimos una reunión acá en donde invitamos distintas autoridades y se hicieron presentes, pero no tuvimos respuesta. Después nos encontramos con el presidente de INAO y le dimos en mano el proyecto que habíamos escrito, pero aún no tenemos respuesta. Como ya ha pasado en otras cosas que hemos presentado. No tenemos oficinas en funcionamiento, ni de OCE ni de UTE. Contamos con un gimnasio local y una plaza de deportes completamente acondicionada, pero no se desarrollan desde ahí actividades para la infancia. Tenemos una gran deserción del sistema educativo formal. Este dato lo tomamos en cuenta desde nuestra localidad cuando hicimos el proyecto para el club de niños. Tenemos una gran deserción del sistema educativo formal para involucrarse desde edades muy tempranas en lo que es el ambiente laboral. En iluminación, por ejemplo, tenemos una gran deficiencia en todo el pueblo. Hoy en día nos están arreglando las calles, con lo cual sí estamos muy agradecidos. Toda esta realidad social hace que no tengamos espacios de apoyo a las familias. No atendemos la diversidad de situaciones familiares que hay presentes en la localidad. Por esto y mucho más, los invitamos a aproximarse y conocernos más. Queremos municipio y no estamos diciendo que sea la solución a todo. Hay mucho por hacer, sin dudas. Pero es una muy buena herramienta que no tenemos y necesitamos. Este tipo de pueblos, que ha sido bastante dejado en el olvido, necesita una institución, una representación local del gobierno. Ya todos sabemos que esto que pedimos no es un gasto más. Como bien dijo otra compañera hace un ratito, municipalizar es aumentar los ingresos de dinero nacional al departamento. Serlo también merece, porque somos ciudadanos con derechos como cualquier otro. Aportamos lo mismo y merecemos igual. Ser municipio es una herramienta democrática. Necesitamos un representante a nivel local y un mayor ingreso de dinero para lograr objetivos en común. No es la solución total, pero es el principio de un gran cambio para nosotros. Y les pedimos, señores de Diles, que nos den la oportunidad. También sentimos que el hecho de ser alrededor de 1.300 habitantes y tener más de 600 firmas a favor de esto es un gran dato. Es lo que el pueblo está pidiendo. Hoy está en manos de los Cediles. Les agradezco el espacio. Gracias. 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 Gracias.